El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ritual para atraer otra vez nuevamente la pasión, el amor a nuestra vida o a nuestra pareja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ocupamos un melón, el cual le vamos a sacar las semillas por la mitad y le vamos a quitar un poquito de la pulpa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar, ya sea el nombre y si no tenemos pareja, que es el caso de ustedes, vamos a colocar qué es lo que deseamos que tenga nuestra pareja o cómo queremos esa relación. ¿Son como los decretos? Como los decretos. Oye, ¿y no puedo poner el nombre de mi crush? Exacto, oye, el de nosotros. Si tenemos pareja y se ha perdido un poquito, vamos a poner el nombre de nuestra pareja y el de nosotros. Ándale, ya pongamos arenas, ándale, ya. Ándale, ándale, ya. A ver si nos apuntamos los dos. Y ponemos también bienca aquí. Oye, pero a ver, amigo, ¿en forma de cruz? En forma de cruz. ¿Para qué? Para atraer una energía positiva a lo que estamos pidiendo. Ok. ¿Por qué melón? Porque el melón, recuerden que es la fruta de la pasión, es la fruta del amor, es la fruta que nos va a ayudar a endulzar toda la relación. Mira, ¿no sabía eso del melón? Así es, esto es lo que nos va a atraer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle un poquito de miel, me ayudan a agregarle un poquito de miel y un poquito de canela. ¿Qué será? Encima de los nombres. Encima de los nombres. Ok, miel de abeja, ¿va? Así es, miel de abejas. ¿Por qué la canela y la miel siempre están en los rituales de amor? Porque son potencializadores y nos van a tener una energía muy positiva para el amor. El amor es dulce, Vielka. El amor es dulce. A veces, hermano, a veces es amargo. Tratamos de buscar amor. Pero aquí lo vamos a endulzar. Vamos a agregar también un poquito de chochitos de colores. ¿Eso para qué sería, amigo? También para endulzar la energía. Todos los chochitos de colores van a poner bonitos y arroz. ¿Y arroz por qué? Recuerden que el arroz, ¿qué echamos en las bodas? Es abundante, ¿no? Siempre echamos arroz para traer matrimonio, para que el matrimonio y la relación siempre esté perfecta o esté bonita. Para que dure arroz. Exactamente. Una vez que hicimos esto, vamos a agregar un poquito también de vino tinto y de vino blanco. Ah, hacemos la combinación. Hacemos un poquito la combinación. Ok, luego no los voy a manchar. Un poquito, nada más. Muy bien. Ahí está. Y una vez que hacemos esto, lo vamos a sellar nuestro ritual. Vamos a pedir todo lo que... Lo tapamos con la otra mitad del melón. Y lo vamos a cerrar. Esto lo pueden hacer muy fácilmente en casa. No es nada complicado. Y con alfileres... Ah, ¿lo vas a sellar? Lo vamos a ir cerrando. Justo para que todo lo que pedimos quede perfectamente. Oye, amigo, aquí veo los alfileres que tienen cabecitas con colores. ¿Tiene algo que ver? Puede ser del color que ustedes encuentren. No es necesario. Aquí lo trajimos de colores para que se viera también muy lindo. Yo pondría unos rojos para... Para la pasión, claro que sí. Blancos de pureza y rojos de amor. Lo que sí es que nos lo vamos a rifar porque, mira, ya lo juntó, ya no hay dos mitades. Claro. Una semana, tú, otra yo. Oye, amigo, y ya que hicimos todo esto con el melón, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos? Lo vamos a poner en nuestro hogar, dentro de nuestro hogar. Lo vamos a tener por lo menos tres días. Y después lo podemos llevar hacia un lugar donde hay un árbol frondoso. Porque lo que estamos pidiendo es un amor... Pues, próspero, un amor que sea lindo. Que dure. Un amor que dure. Entonces, por eso es que pedimos. Oye, ¿y abajo de la cama, en la puerta, en dónde lo ponemos? Lo podemos poner en nuestra recámara, lo podemos poner en nuestra cocina, en nuestro comedor. Este, finalmente, es un ritual muy poderoso. Venga, voy a llevarme. Ya se lo llevó un viejo, porque qué bárbaro. Háganlo en su casa, familia. De verdad, muchas gracias, tocadito. Ya están las carnitas. Ya están las carnitas. Pásenme, damos una manzana para ponerse la pol. Ay, te voy a ver qué. Oye, mi Alex Rocha, cuéntanos, hermano. Caminar sobre carbón, se ve muy carbón esto. La verdad es que esto es una dinámica. Vamos a ir avanzando. Vamos arrancando el fuego, Emanuel, por favor. No, vamos a ir de muchos básicos. Esta dinámica es una dinámica milenaria. Ajá. Sí, lo único que hemos hecho nosotros al paso de los últimos años es darle estructura. Ok. Esta dinámica, siempre y cuando esté con una persona experta, lo hagas de manera profesional, no vas a tener ningún riesgo. Amigo, ¿cuál sería la finalidad de hacer esto, de caminar por el carbón? Esto tiene que ver con romper estructuras mentales y memoria corporal. Sí, sirviendo. Sí, no. O sea, esto se encuentra aproximadamente entre 350 y 400 grados. Está muy caliente. Entonces, arráncalo completo. Oye, ¿y no traes nada, no te untaste nada en las plantas de los pies? No lleva nada. Lo único que haces es que te pones aquí y allá vamos a terminar. Ahora sí. A ver, déjame ver. Uno más. Voy a empezar ya para acá en lo que termino. Oye, pero hasta acá sí sienten calor, Alex. Claro, mira, ahí estamos. No te vas a concentrar, no vas a... ¿Eh? No te vas a concentrar, no... Listo. Échale. Yo ya tengo un poco de experiencia. Entonces, mira. Ponte trucha, mi por favor, porque ahí estabas tú. Decimos, una, dos, tres. Vámonos. Órale. Ájale. ¿Cómo crees? Palita de pollo. Y entonces, ¿estás listo? Obviamente aquí tendrías que limpiar los pies, ¿verdad? Para que no se quede ninguna brasa. Oye, ¿pero qué pasa por tu mente en este momento cuando estás pisando? Hay una sensación de calor. Vamos preparando a la siguiente persona que va a caminar. Hay una sensación de calor. Ah, tú también traes tu catarsis que... Claro. A ver, va. Tiene que voltear al frente. Vas a caminar, vas a sentir una sensación de calor, pero requiere seguir avanzando. ¿Estás claro? No se corre, ¿verdad, nada más? O sea, porque es peligroso correr. No, se tiene que caminar a una velocidad promedio. ¿Listo? Arrancamos. ¡Ay, no, no! Ahí está. ¿Bien? ¿Liste? No lo entiendo. Sí lo veo, pero no lo entiendo. Listo. Vamos a pasar para atrás. Ve a tu coach. Ve a tu coach. Vas a salir. Vas a sentir calor. Va a haber una sensación, pero requiere seguir avanzando. ¿Preparado? Preparado. Adelante. ¿Vista al frente? Oye, veo que ustedes ya lo han hecho varias veces. Pero si aquí nosotros lo quisiéramos hacer por primera vez... Es completamente probable. Tú vives de tus piecitos. Cierto, sí, cierto. Es completamente probable. Si quieres dejemos así, ahora sí. Ándale. Ájale, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Es en serio? Sí, es completamente barrio. Ájale. ¿Esto te ayuda para qué, mentalmente? Esto te rompe estructuras mentales. Mira, me voy a volver a caminar. Sí. ¿Estamos? A ver. Lo más importante es no pensar en lo que está ocurriendo. Claro. ¿Sí? Entender que sensitivamente va a ocurrir, va a sentirse el calor. Pero tú sigues avanzando y entiendes que estás mucho más adelante. Entonces, ¿seguimos? Oye, decirle a toda la banda que no lo haga en casa, por favor. Ay, es que no, te vamos a poner cargol para... Yo así te he visto caminar, pero cuando traes tacones. Pero así... Oye, pues muchas felicidades a todos. Gracias, chavos. Gracias, gracias a todos. Qué rifados, ¿eh? Esto sí, como bien lo dices, no lo hagan en su casa porque solamente lo hace un profesional. ¿Va? Sí, no lo hagan en su... No. A ver, voy yo, fíjate. Tómale. ¡Ah! ¡Vámonos al estudio! Quiero contarles que el Estado de Veracruz añadió a su lista dos nuevos pueblos mágicos, Naolinco y Córdoba, teniendo ya ocho pueblos mágicos en total. ¿Quieren saber más? Bueno, pues nuestro compañero Zahid nos tiene todos los detalles. Veracruz no es solo un rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Es mucho más. ¿Quieren conocer más acerca de este bello Estado? ¡Vámonos! Veracruz tenía seis pueblos mágicos. Guatepec, Coscomatepec, Orizaba, Papantla, Jico y Sosocolco. Y hoy se les da el nombramiento a dos pueblos mágicos más, Naolinco y Córdoba. Arturo, ya te crees el muy muy porque Naolinco ya es pueblo mágico. ¿Qué se siente? Es una gran alegría, un gran orgullo. Estamos seguros que va a crear un impacto positivo tanto en la economía como en la difusión de la cultura, tradiciones, gastronomía y pues todo aquello que nos ha ido caracterizando en la preferencia de la gente. Oye, a ver qué se siente ser de Córdoba ya, ahora pueblo mágico. Ya no los merecíamos, se siente muy bonito. Tenemos que seguir con nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras raíces. Es que nada Córdoba se dé a conocer por el arte, del barro, del café, de muchas cosas que tenemos en Córdoba. En Veracruz también puedes hacer ecoturismo, senderismo, turismo gastronómico, turismo histórico, turismo religioso o místico, entre muchas cosas más. Y por supuesto siempre hay que apoyar al comercio local. Yo seguiré disfrutando de Veracruz, de sus pueblos mágicos, de sus tradiciones y de su alegría. Así sea, échale, zapateale, zapateale. Gracias.